Para vivir una vida larga y sana, tienes que aprovechar tu cobertura médica. De la cobertura al cuidado de la salud te enseña cómo hacerlo. Para la opción más económica, busca un médico que pertenezca a la red de tu plan médico. Para obtener más información sobre De la cobertura al cuidado de la salud, visita geo.cms.gov barra C2C.